Estamos de vuelta, vaya ya está, unas ricas enchiladas, sabrosísimas, falta el agua acá, dame bajita, le hay que probar, Oscar que tenés vos, papá, que tenés, como le dijo la Katherine aquel día, anda un montón de lodo ahí carita, como le dijo, deje de estar enchilando las enchiladas, le dame una mordida, quiero probarlo, le doy una mordida, no le des muy grande la mordida, si no la bajamos, es llorar, cabal, cabal, cabal. Es que el cabrón lo lleva, el frijol y el, no me va a dar, déjame de la suya, no, ya está esa corazón, hasta se le está tomando corazón. Juela mucha, pero que rico está, Lini, porque eso se le echa a Dipo, así mira, así se preparan las, de allí van los frijoles, chale poquito, pero no es para llenarse. No, por eso, mira, es que esto se le riega, Mónica, mira, 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 ve, y que miras, por Dios, que, mira, mira, y de allí, Mónica, ahí no partieron los huevos vos. Yo le dije a la Mónica, no, eso no. En el video, niña, para que la gente vea, ay Dios, estas almas muchas. Las almas también. Permítame, que vamos por pasos. Vamos por pausas, y traemos fresquito de limón, de limón, de limón, de limón, de verdad. Mira, es que los huevos no están muy bien. ¿Y qué le hiciste a los huevos con Laila? A ver, ¿qué les echó a vos? ¿Qué es eso? Dos, dos pedacitos, ponle. Si es mío, ponle cuatro. Acá tenés. Vaya, la salsa, mira. Y la salsa lleva jalapeño. Sí, está picante. Este. Miren la Laila, mucha, por Dios. Uy, ya, carito, espere ese hombre. Qué rico. ¿De quién es esta milla? Sí, vaya. Miren la carita, sí quisiera. Que detenga la cámara, la carita, para que la... Mírenla, solo huélela, pues, carita, huélela. Igualito, Samuelito, huéle, va usted. Mirala, animal, la recochina. ¿Qué? Entonces, ¿quién va a tener la cámara? ¿Por qué va a grabar? Que la tenga Oscar. Oscar, ¿no la grabas vos? ¿Grabas vos, pues, muchachitos? Acá plática, decíle, ya se la comieron o algo así. ¿Ya se la comieron o no? La ponete, ma, vaya. O se la quiere. No la va a probar. Prepara otro, pues, para mí ahí. ¡Qué huella! Por favor, por favor, por favor, yo no la escuché, vuelvo a repetir. Por favor, ¿me puede preparar uno? Solo miedo, no ha estado ahí, quiero que le prepare uno. Antes de allá estaba viéndolo, ve. Mira, la Mónica ya, de Oscar. Sí. Yo quiero probar también, ve. Yo también quiero probar, hombre. Dale, yo. Dale un pedazo. Mira. Les recomiendo Que lo hagan al estilo que lo estamos haciendo nosotros. Mira, la carita le hacía buena saliva. ¿Por qué? Muchas alegras, bebé, no le dan. Pero la carita dijo una mañana, mire, me dijo, no me vaya a estar ofreciendo comida. Para la cena, para la cena. Oiga. Qué rico está quedando, eh. Rico quedó, mira, ve. Muchachos. Eso está que revienta. Vamos, carito. Olina, déjame una, porfa, porfa, porfa. Oiga, no tengo una mala noticia. ¿Qué? Sí. La Mónica se va a salir de cuanto a acá. Sí, eso. Ya no te va a poder mantener, papá. Ya. Diablo. Y después de que dijo, Mira cómo la agarró. Carpitería ahí en tu casa, y ahora que está con cosas, oye, que ya la va a sacar a la pobre mujer de ahí. Carpitería, dice esto. Ya me llevo atrás de acá, mamá. Ah, habla. Ahí, en el archivo. La Maruca. Me estaba diciendo que si quiere salir del 4K. Yo. En ningún momento voy a sacar a la Maruca. Sino que la va a sacar Oscar. Por la razón que dice que él se la quede llevar para Sonsonate. ¿Qué futuro va a tener la Maruca con Oscar? Va a haber futuro. Va a haber futuro. ¿Qué futuro va a tener con Oscar? Quiero ver esa alma. Va a tener un gran futuro. Cuando Fran pase por vos. No, no. Sí, de ruedas. Sí, de ruedas. Lo va a cuidar bien a Maruca. Allá, ve. ¿Cómo va a crear? ¿Y el hígado cómo lo va a tener? Ah, no, hombre. Va a crear con eso. Ah, gracias, gracias. El buen hígado. Mira, qué rico. Sí, hígado tiene. No estuviera viva. Hígado tiene. No estuviera viva. Sí, hígado. Cuando esté grabando así, va a tenerlo. ¿Cómo va a comer? Ya ves Oscar cómo él va. Ya ves Oscar, ¿no? No es por nada. Póngelo a la cámara, es petardo. Pruébalo, vos. No quedado rico, ¿cómo? Cuatro veces he dicho así, nunca me metí. ¿Cómo va a comer? Ey, no, Chá, ¿por qué nos han quedado así de rica? ¿De quién es esa otra amiga? Ay, linda. Vos me vas a hacer que yo reviente también. La verdad. Y hasta la visión no te viva. Ay, estaba tomando agua, por eso no podía. No podía hablarles. Permítanme si muevo la cámara, porque... No, hombre, hay que poner un negocio. Y bien que no funciona. Ay, Dios, sí. Es que nosotros cuando nos proponemos algo, hasta que lo logramos. Entonces, muchachas, lo que sí les digo es de ya, de que si la maruca sigue a salir del 4K, no me vayan a culpar a mí, que yo la saqué, que no sé qué. Y a mí tampoco. No, ja, ja, ja. ¿Cuánto hora en la mañana usted que se fijó? 30 dólares le dio, por eso como él le dijo que iba a ir a la casa ahora, que por eso no... Que por eso supuestamente no es que se quita la ceja. Ay, le dio 30 dólares para el carro libre, que le dio 10 más para que comprara comida. Y la maruca que todavía le regala 10 dólares a Óscar para que le lleven medicina a la mamá. ¿Crees que Garrita a la maruca como lo tiene? No, hambre, Óscar. Mónica, ¿no? ¿Tengo una idea? Míre, ¿por qué no tenemos las filas a hacer así 20 y todo y vamos ahorrando para comprar un pica? Tengo hambre por otro lado. Mira, vos si está destapando Óscar a la maruca, vos, Mónica. Lina, enséñame cómo las preparo. ¿Qué le has puesto primero? El aguacate. Primero un poquito de aguacate, después un poquito de frijoles. Después de... Después de esto va el rico cortido. ¿Y qué le hiciste para que quedara así de rico? Pues fíjate que el repollo lleva tomate, pepino, chile jalapeño, cebolla y limón. Y la sal. Ya de allí, mira, Mónica, ya le pones así. Y así. Perdón, aguacate, por favor, que este ya cayó el que tenía. ¿Vas? Aquí está otra mitad. Esta es esta y así. Te queda rico. Vaya. No le dé a Óscar ya. No le dé. Por favor, ahí, déjeme. Poneme de este y vaya y entregárselo a la cara, Óscarito. A la cara dásela. A ver. Dásela a la cara y dámelo un besito en la mejilla y de parte tuya va a decirle a la carito. ¿Y qué? Dale un besito y decirle, mire que esta, 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 esta enchilada va de mi parte. Decirle, ya la maruca ya me dio permiso, digale. Vaya padrastro, le doy permiso que le dé un besito a la carita en la mejilla. O así, de piquito, así, ve. Así, de piquito. De parte mía, le dice. Así, de piquito, pues, de piquito, de piquito. De la mejilla. Mirala. Esta es parte mía, le tiene que, esto es de parte mía, no es parte mía. Qué alma. Pobre magalla. De la mejilla. Poli Poker. No, entonces, mire, gente, así de aquí están las ricas enchiladas. Este, gracias ahí a la, a la, a todos. Bueno, todas, porque yo también ayude hoy. Porque como hay una cierta persona que dicen. Ah, la Mónica por ser la doña del canal no le gusta hacer nada, que no sé qué. Y siempre me pasa sacando las cosas en cara. Usted, Catherine, ¿cómo le dice a la Mónica? Estoy señalando yo. Usted, Catherine. Ajá. Yo no, mire. Vale, ¿y esa para quién va? Pero es peor, porque aquella madaña solo se queda viendo y no hace nada. Criatura del señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque el mundo para tener derecho a comer tiene que hacer algo. No lo estar viendo allí con el latrón salía. Oí, pues, que no podía comer ayer o ya le llevó a casa ayer. No, 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 no. Así es de que confirmado. Si la Mónica sale 4K, por culpa de Oscar. Lastimosamente por él, porque él no la va a poder mantener. Ah, sí. ¿Quién fue la pícara que me la empujó a la peña mucho a la enchilada? Ah, yo ese solo estaba preparando y allí se fue el jalapeño. Así que no lo quise hacer. Pero si lo quise hacer. Sin querer, queriendo, como no. Lo hice. Sí, porque la Laila ya dijo que así lo hice. Allá va la Maruca. Maruca. Se parece a tu tía Caro. ¿Tía Caro? ¿Quién es? La Roja. Hola, Laura. Vaya, ya están enchiladas, patrocinadas, ¿por qué, mucha? Por todos. Por todos. Por todos. Por todos nosotros. Y también del gobierno, mucha, porque el gobierno fue que nos dio la maseca. Ah, la maseca. No se agujeren ahí, por favor, y que manden otra vez a repartir. Ah. Se meten unas seis bolsitas de maseca. Por favor, ahí en la casa de la Maruca, enfrente de la oficina del agua, por favor, si puede pasar dando ahí más maseca y todo eso. Y ahí en la casa de la Carita, puede dejar más atún y queso. Y queso de pollo, me encantó. Otra, otra. Si no tienen queso duro blandito, mucha, ¿qué pueden hacer? Queso fresco. Queso fresco. Queda bien rico. ¿Es más natural va usted? Sí, súper rico. Vieron que la Lina repartió y repartió solo para la Lina quedarse con cuatro, ella, miren. Yo estuve repartiendo y yo no había probado hasta ahora. Yo también. Ahí los traes para tirarles una fotito allá a la gente. Esta masa que ven ahí, si se ven grasecita es porque lo hemos hecho así al estilo de nosotros. Y con la maseca que regaló el tío Bukele. Sí, porque para negocios sí es un poquito más delgadito para que alguien. Si no, no le va a quedar ganas en la cara. No, pues sí. Sí, es la ganas de hoy. Qué rico va aún. ¿A quién le vas a llevar? Aquí te voy a poner otro. A la gana no le vas a llevar. Dos que vale, después comemos. Que yo de las manos lo decíle. Pero quiero ir gritado. No me hubiera dado para que le embrechara a la niña. Vale. Ah. Aquí te voy a dar una, ¿verdad? Nombre. Oh, mirá, ve. Ojalá. Mirá, ve, llamá la que hay ahí, ve. Anda. Vamos a ponerle pausa entonces, espérame. Vaya, la 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 la, vos diste una también, va para la Erika, va. Sí, va para la Erika, ¿verdad? ¿No quiere enchiladas, pues? Este Oscar se lo va a ir a dar. Ay, Dios. Míreme. Aquí está el chobado de Oscar, el que tanto le causa risa a usted, mire. ¿No quiere que se las entregue? Sí. Vaya. Una fanz, Oscar. Ay, Dios, papá. Gracias, decíle. Por ver los videos. Vaya. Gracias por eso. La Laila le manda una a la Erika y yo le mando las dos a usted. Vaya. Y Oscar le manda un besito, dice. Vaya. ¡Erika! Que te ama, dice la Laila. Vaya, ella también te la mamá, dice. Están ricas. Vaya. Bueno, entonces, muchachos, te regresamos en el siguiente video. Vamos a esperar que nos bajen ahorita, muchachos, porque es verdad. Están demasiado ricas y tenemos que comerlas con pausa, con calidad, dijo. Con ultra HD, full, dijo. Haciate que menciones y ya regresamos. Vamos. Si. Sí. Sí. Sí.